El secretario general del Sindicato de Trabajadores Hoteleros, Ediel Jiménez Oxté, dijo que los hoteles y empresas realizaron desde la primera quincena de enero el incremento del salario a los empleados debido a que entró en vigor el nuevo ajuste que corresponde a esta región. De igual manera mencionó que únicamente falta revisar los contratos laborales donde los trabajadores tendrán más beneficios. A partir del primero de enero entró en vigor el nuevo salario mínimo que nos corresponde en esta región, pues ya se está aplicando y también hemos comenzado con la primera empresa, con el primer hotel que tenemos en la revisión anual del contrato colectivo y pues también ahí estamos incrementando los salarios de los trabajadores que ya estén arriba del salario mínimo. Entonces pues también ya hemos empezado con esa labor, ya en próximos meses estaremos revisando cada uno de los contratos colectivos que tenemos. El secretario dijo que todas las empresas ajustaron los salarios mínimos, pero también se revisaron y ajustaron los sueldos de otros profesionistas como son los cocineros o dependiendo de la especialidad que tengan, por ejemplo, los cantineros o camaristas. Hay salarios mínimos que son normalmente los que perciben los meseros, los mocitos, sin embargo, pues también revisamos los salarios de los cocineros que son salarios un poquito más elevados, dependiendo de la, pues ahora sí que de la especialidad que tengan ellos, los cantineros y pues también las camaristas que también normalmente siempre buscamos un incremento más allá del salario mínimo. ¡Gracias!